Bueno muchachos, acá les traemos un video de Dark Souls, vamos a empezar con un canal nuevo Esperamos les guste este video, este video es de como conseguir la armadura de la mariposa lunar Realmente lo único que hay que hacer es estar en Majula y quemar dos ascuas de la adversidad Esto nos va a permitir ir donde el comerciante que nos vende armaduras y comprar esta armadura que genera muy buen daño en PvP Ya que es de veneno, si nos la colocamos en ese recorrido pues acá quemamos un asco de la adversidad Y voy a ir a recoger primero lo que me da pues haber quemado el asco, que son los objetos importantes pues del mundo Como las piedras de titanita y unas humanidades al matar unos esqueletos en la parte de abajo de la mansión Este herrero para donde me estoy dirigiendo en este momento es el que me permite pues comprar la armadura, cierto Pero en este caso vamos a ingresar pues a él, pero si vemos no vende la armadura en el momento Ya que como les digo debemos quemar dos ascuas En la parte superior de acá de esta casa, en las escaleras que les voy a enseñar en un momento En esas escaleras vamos a encontrar en la parte de arriba un baúl Allí nos van a dar el escudo lunar que también es de la mariposa En este momento lo que tenemos en el baúl son unas piedras especiales que nos permiten subir la armadura Decidimos acá un fragmento grande de titanita que a veces se nos complica un poco conseguirlos Bueno ya me voy a ir para la mansión a hacer el resto del recorrido pues para coger las cosas que necesito Y luego seguir pues va a quemar la siguiente ascuas de adversidad para obtener como tal la armadura de la mariposa Acá tenemos una piedra de parnos o perros, ¿cómo se llama? Ya le damos mejor La piedra de paros, la que nos permite abrir pues algunas localidades secretas o puertas secretas Los esqueletos están en la parte, en esta parte por donde me dirijo, vamos a observar Vamos a ver Acá a la derecha hay dos esqueletos Les aconsejo pues matarlos uno a uno Pero si tienen la capacidad de matar a los dos pues los matamos de una Bueno acá hay ese huevo, vamos a coger este objeto Es una humanidad, una espinja humana pues como la titulan pues acá en este Dark Souls 2 Cogemos la otra humanidad que nos sirve pues mucho para poder conjurar personas en el Multiplayer El baúl que vemos allá al fondo, ese baúl es donde está una vasija del alma Que se coge una sola vez y así reiniciemos dos veces el mundo no nos va a volver a aparecer A menos de que empecemos un segundo viaje Acá vamos entonces a subir a la parte superior de la mansión que también hay un baúl Vamos a cogerlo que también son dos piedras de titanita Vamos a ver si si no estoy equivocado Acá si vemos un fragmento de titanita y una antorcha por tres Todas dos por tres, o sea nos sirve reiniciar el mundo Volvemos otra vez a la hoguera pues ya en este momento Y quemamos la segunda asgua Vamos a quemar la segunda asgua, la adversidad Con el fin de que ya el mercader nos venda como tal la armadura Acá se me olvidaba coger esta gema de vida Pues realmente no es muy importante esta porque ya después El mercader nos vende ilimitadas Entonces no es como necesario tenerla Pero de todas maneras la cogí porque ahorra almas Que es lo que más necesitamos en este juego Acá quemamos la segunda asgua de la adversidad Esperamos que nos salga la advertencia pues de siempre Y vamos a ver acá Listo, ahora que ya me puedo parar de la hoguera Y nuevamente voy donde el mercader Acá él ya me debería vender la armadura La armadura siempre tiene un costo elevado Es como de 15 mil almas por pieza Entonces les aconsejo tener buenas almas Antes de ir a comprar la armadura Acá miramos en los trajes y vemos Ya nos apareció la armadura Y vemos que vale 15 mil el pecho 10 mil los guantes Y 10 mil la parte inferior El escudo como les digo Está en el baúl de arriba Que en un momento vamos a ir a coger Les informo algo Esta armadura cuando la tenemos puesta Ella envenena a todo lo que sea a nuestro alrededor Es decir cualquier personaje Entonces les aconsejo no colocarse esta armadura Al lado de los NPC Porque lo más seguro es que se van a pelear con ustedes Y les va a tocar ir a pedir perdón Porque si no el NPC no les va a volver a vender Y les va a tocar matarlo Entonces la idea es no hacerlo Y usar solo esta armadura Cuando vamos a de pronto jugar PvP Que es muy bueno como les digo Envenena de una manera increíble Y acá el veneno es muy efectivo en el PvP Debido a que si desangra bastante Entonces eso es como lo que quería mostrarles en este video Pues ya lo que vamos a hacer acá Es colocarnos la armadura En un momento me la voy a colocar acá afuera Y voy a pasar por el lado del mercader Que hay acá al lado de nosotros Para que observen como Como pues toma efecto El veneno sobre el Ahorita vamos a buscarla ¿Dónde está? Ya la vi Bueno Colocar las alas Lógicamente siendo un guerrero Con esas alas no va a quedar pues muy bonito Pues va a quedar un poco afeminado Pero realmente en este juego lo que importa es Seguir adelante ¿Cierto? Pues como sacar los PvP con victorias No estar perdiendo a toda hora Y esta armadura nos ayuda bastante Esperemos ya Busco acá Vamos a mirar Acá mírala Bueno acá tenemos la armadura completa Después de que me coloque esta pieza Ya tendríamos la armadura completa Solo me falta el casco No sé dónde conseguirlo aún Pero cuando lo sepa voy a colocármelo Para que ustedes observen Si observamos el salto es un poco más lento Ya que la armadura como tal Nos permite tener como un Pues un campo de salto más alto Miren Ahí los envenenacios observan Entonces la idea es no pasar mucho con ellos Pues no pasarles muy cerca Porque los vamos a dañar Entonces acá en este momento Solo me voy a quitar la armadura Y me voy a ir a sentar nuevamente en la hoguera Con el fin de terminar pues este gameplay Espero les haya gustado Si les gustó pues le damos manito arriba Si no pues califiquen como ustedes lo prefieran La idea es que nos sigan visitando Este es el primer video como les digo No quedó muy bien hecho Porque aún estamos empezando Pero en el futuro tendremos videos de mejor calidad Y pues espero sea mejor siempre Muchas gracias a ustedes por el video Que estén bien Feliz tarde Hasta luego